¡Hola, hola queridos Travelleros! En este vídeo les voy a mostrar y a pedido de muchos de ustedes que me llevo en mi mochila para un viaje de un año. Primero y principal, quiero que ustedes sepan que llevo dos mochilas, una grande en la espalda y una pequeña para las cosas de valor. La mochila que llevo atrás es una Waterdog Cabrera 60. Es una mochila muy buena, me ha resultado espectacular para todo lo que fue el viaje, no me ha dejado nunca gamba, no se ha roto nada tan impecable como el primer día que la compré y tiene algunas cosas muy interesantes como por ejemplo un bolsillo en la parte de abajo y algo muy 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 importante es un bolsillo al costado. Sinceramente cuando pasen los meses no vas a querer ver la mochila y vas a solamente sacar lo que está más arriba, no te van a dar ganas de revolver, pero si necesitas algo que está en el medio o abajo es muy importante. Bueno, sigamos. En este vídeo no pretendo mostrarte mi ropa interior ni la cantidad de remeras que llevo sino darte algunos tips y algunos consejos de cosas que son muy necesarias y cosas que no son tan necesarias como te dicen. Así que bueno, primero y principal tenés que saber que mi viaje fue mayoritariamente en lugares de calor o lugares donde había playa, así que no hay mucha ropa de invierno. Si he pasado por Rusia, el único momento donde estuve mucho frío y por eso me llevo una sola muda de ropa invierno. Lo demás es casi todo de verano. Bueno, vamos a ver que hay adentro. Ok, dejamos. Muy importante la parte de invierno tuve que llevar unos guantes y algo que vas a necesitar sí o sí es una toalla. Si es posible que sea desecado rápido como esta, va a ser mucho más fácil porque a los 20 minutos ya va a estar seca y la vas a poder meter de nuevo en la mochila si tenés que irte muy rápido a tu lugar. Algo muy importante es esta riñonera interna. Muchas veces vas a dormir en hostel o te vas a ir a bañar y no vas a querer dejar tus cosas en la cama. Y muchas veces también te va a pasar que el hostel no tenga lockers, justamente que es lo que estamos necesitando para guardar nuestras cosas. Entonces te vas a llevar esto a todos lados e incluso vas a dormir con la plata o con las cosas de valor y esto alrededor tuyo. Dos cotas, muy importante. Un jean. En mi caso, no es para que vos lo hagas. A mí me resultó muy cómodo llevar siempre un jean puesto y otro extra. El jean es un buen pantalón para moverse, para estar. Es bastante cómodo y también queda bien si salís de noche o si te toca ir a algún lugar un poquito más arreglado. Con el jean siempre vas a zafar. Bien, esto es un neceser. Neceser, me salió medio yanqui. Acá tengo, en mi caso llevo dos necesers diferentes. Uno con los elementos de aseo personal o, por ejemplo, una máquina de afeitar, una tijera, un alicate y cosas realmente necesarias que tengan que ver con todo el tema de cuidado personal. Algo muy necesario si vas a ir a lugares de playa y no tanto porque a veces lo necesitas para ir a un parque y tirarte a tomar solo, a tomar algo. Es una lona playera. Podés prescindir, pero es bastante cómoda, no pesa tanto, no ocupa mucho lugar, así que si la llevas está bastante bien. Acá viene, que para mí fue un descubrimiento y creo que algo que usé muchísimo en el viaje y sinceramente le vas a sacar provecho. Es un tupper, sí, así como lo ves. El tupper lo podés llevar así en la valija y le pones toda ropa arriba o le pones cosas de valor adentro y lo cerrás. No te ocupa mucho espacio y sinceramente si vamos a un hospedaje donde podemos cocinarnos, si nos cocinamos para el día siguiente o para la noche y salimos a recorrer, este tupper lo llenamos con comida y no tenemos que gastar comiendo afuera. Sinceramente fue una muy buena manera de ahorrar. Si no me crees que comí en cualquier lado, te voy a dejar un video en Roma comiendo al lado del Vaticano con este tupper. Además, como a mí me gusta tomar cerveza y tomar cerveza fría, llevaba esta pequeña mochilita que se le puede meter hielo y cervezas adentro. Y además, otro pequeño neceser con un tenedor, azúcar, ketchup y cosas para adosarle a la comida y que quede un poquitito más rica. Cuando viajamos de mochileros, muchas veces nos vamos a encontrar con que en un hostel dejaron comida o hay lugares donde la gente que se va y le sobra comida la deja ahí y a veces necesitamos un poquito de aceite para hacernos unos fideos o encontramos un café instantáneo que no tiene azúcar. Bueno, siempre un neceser con pequeñas cosas para agregarle a la comida es muy bueno. Este es otro neceser que lo uso de botiquín. Si, si vas a hacer un viaje largo es muy importante llevarte un botiquín con pequeñas cosas que te salven del apuro. Por ejemplo, tengo gasas, tengo una cinta por si me lastimo, tengo un termómetro, tengo agua oxigenada, tengo también una pomada para golpes y además algunas pastillas con cosas normales como aspirinas o ibuprofeno y algunos antibióticos en el caso de que tenga alguna infección en la piel o algún golpe. Obviamente, siempre viaja con seguro médico. Si vas a ir a lugares de playa o al sudeste asiático, un equipo snorkel, súper, súper importante. No saben cómo ahorré gracias a este equipo, porque en todos lados te lo van a querer alquilar. Entonces, si podés llevar con vos uno de estos vas a ahorrar muchísimo y además te vas a divertir también. ¿No viste mi video buceando en Tailandia? También, te lo dejo acá arriba. Acá viene otra parte importante. ¿Cuántas zapatillas nos llevamos al viaje? Bueno, por lo general, unas zapatillas normales o lindas y cómodas para caminar durante todo el día. Generalmente estamos caminando cuando viajamos. Pero hay momentos donde vamos a hacer algún trekking o donde vamos a ir a lugares un poco sucios o que nos tengamos que embarrar. Entonces, otro par de zapatillas, un poco más de running, digamos. Y algunos elementos para ensuciarse, como por ejemplo un pantalón y no un jean. Seguimos. Esto es una almohada inflable. La usé muchísimo para dormir en la playa y en los aviones. Muchas veces el cuello ese que nos ponemos, que mucha gente tiene, yo no, para viajar en avión o en colectivo, ocupa espacio o es incómodo. Esto es muy sencillo. Lo inflamos y cuando no lo usamos se guarda súper comprimido. No ocupa espacio, no pesa. Es muy importante. Seguimos. ¿Qué más hay? Bien, algo que no usé y no creo que uses es otra toalla. Esta es una toalla más pequeña que la anterior, no tuve que abrirla siquiera. Es una toalla de mano, realmente no la necesitas. No ocupa mucho espacio ni pesa, pero bueno, mientras menos cosas llevemos es mejor. La malla, obviamente. Off o repelente de mosquitos. Y esto es muy importante que sepas que no lo vas a usar. Esto es recomendado para personas que van a mochilear al extremo. Es una manta, no la voy a abrir toda porque está perfectamente doblada y cerrada, que brilla en la oscuridad y además es súper súper abrigada. Es decir, te lo recomiendo si vas a estar haciendo autostop en la ruta a altas horas de la noche o si vas a dormir en carpa en lugares extremos de frío. En la parte de arriba, por lo general, en esta parte que está con una pequeña tela, ponía la ropa sucia para que no se juntara y agarrara el olor el resto de la mochila y además porque tiene esta pequeña tela que puede respirar la ropa sucia y no genera mucho olor. Y en la parte de arriba ponía la ropa interior porque la estás usando prácticamente todos los días. Bueno, pasamos a la mochila de mano. Como les dije, elementos de valor y algo que no quieras que nadie toque. Es decir, todo lo de electrónica y la plata, no, la plata no, la plata siempre con vos. Si van a hacer un viaje largo, probablemente lleven una notebook y va siempre con vos. Siempre, nunca dejen que nadie la agarre porque vos no sabés que el que agarra tu mochila, como la puede agarrar, además el que agarra la mochila generalmente no sabe que hay cosas de valor adentro y quizás la agarre o la tire o le dejen que le apoyen cosas encima. Siempre, siempre con vos la mochila de mano. Bien, todos los elementos de cámara. Ahora yo tengo a la cámara ahí enfrente mío, así que no vas a ver mi cámara. Es una GoPro y además llevo un cargador portátil, los lentes de sol, lentes de sol por favor que sean originales porque si no te va a hacer mal a la vista. Y un pequeño sudoku para los momentos de aburrimiento cuando no me puedo dormir en un avión o un bus de larga distancia. Bueno, tableros, esto ha sido todo lo que llevé en mi viaje por el mundo. Espero que les haya servido. Si estás por hacer un viaje largo y tenés algunas dudas o simplemente querés hacerme algún comentario de cosas que vos usás y que me podrían servir o le podrían servir a otras personas para un viaje largo, dejámelo en los comentarios. Además, si querés ver el día a día de mis viajes me tenés que seguir en Instagram, te lo dejo acá abajo y como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!